hay muchos momentos en la vida en los que te vas a cruzar con personas mal educadas que te quieren causar daño que te harán cosas que están totalmente equivocadas fuera de lugar y tú puede que pienses en tu interior porque la vida es tan injusta porque no puedo vengarme de ellos porque esto porque lo otro muchas veces lo que haremos será permitir que esto se acumula en nuestros corazones y subhanallah por la falta de conocimiento paciencia y falta de chawakul podríamos empezar a autodestruirnos debido a que otra persona nos dañó o que otra persona nos perjudicó tienes todo el derecho a hacer doa contra esa persona tienes todo el derecho a solicitar tu derecho tienes todo el derecho a hablar de esa persona y advertir a los demás sobre ella y así sucesivamente pero después de esto al fin y al cabo realmente crees que habrás hecho algo bueno realmente te habrá dado alguna satisfacción realmente te habrá hecho sentir mejor con la situación en nueve de cada diez casos la respuesta es no a menudo terminamos sintiéndonos tan mal como esa persona subhanallah recuerdo una vez un incidente que me pasó a mí mismo había un hermano amigo mío muy cercano que me lastimó en muchos y diferentes niveles fíjate tú estaba experimentando un aumento de peso tenía dolores en el pecho mis rezos carecían de calidad ya no tenía ganas de hacer nada cada vez que hablaba de él decía cosas malas una vez conté a otros lo que me hizo después estando sentado con mi hermano que ironía de la vida es abogado no es un imán no es un sheikh no me recitó una ley del corán o un hadith me citó una cita muy poderosa que cambió mi vida por completo guardar rencores como beber veneno y esperar a que la otra persona muera en realidad si permites que esa persona que te hizo daño en el pasado y vives obsesionado pendiente de él hablando de lo herido que estás desperdiciando todo a con esa persona tratando de volver al pasado y recuperar un derecho de respeto que perdiste así sólo lograrás hacerte más daño a ti mismo te autodestruirás y esa persona habrá obtenido la satisfacción de saber que logró dominarte y subhanallah es por eso que la cualidad del halim del hulm como dice el imam al-ghazali rahimahullahu ta'ala es tener autocontrol tener esta cualidad no sólo te beneficiará de la vida próxima sino también en la vida mundanal te permitirá dormir en paz meditar y pensar cosas como sabes que no voy a ser como él gracias a dios voy a alejarme de esto por la causa de allah subhanahu wa ta'ala no lo voy a albergar en mi corazón este pensamiento te dará satisfacción el perdón te reparará de hecho podemos citar un ejemplo clásico del corán con jose yusuf alíhissalem cuando ve a sus hermanos por primera vez después de largos años sus hermanos que buscaban deshacerse de él sus hermanos que lo tiraron a un pozo cuando él antes era feliz sus hermanos que conspiraron contra él y jose yusuf alíhissalem dijo la chathriba aleikum el yaum dijo hoy no os reprocharé nada de lo que hayáis hecho en el pasado la chathriba aleikum el yaum y estas son las mismas palabras que dijo el profeta salallahu alíhissalem cuando entró en la meca después de muchos años y entró con la misma gente que había matado a su tío hamza que allah esté complacido de él las mismas personas que le vejaron que le expulsaron que le boicotearon y causaron la muerte de su esposa por desnutrición a pesar de todo el mensajero de dios rasul allah salallahu alíhissalem llegó allí y dijo la chathriba aleikum el yaum subhanallah sientes una paz un cierto tipo de tranquilidad que desciende sobre ti cuando haces eso y piensa en esto si tienes todo el derecho a hacer súplicas contra quien te hizo daño pero de verdad quieres perder tu tiempo haciendo dua contra esa persona eres libre de quejarte ante los demás sobre lo que te han hecho pero no preferirías quejarte ante allah recuerdo de niños subhanallah que mi hermano el mismo que me dio el consejo irónicamente era un hermano mayor terrible quiero decir éste solía obligarme a hacer todo tipo de cosas solía torturarme solía tener que cambiarle los calcetines solía tener que hacer todo tipo de tareas por él incluso comer bichos o lo que sea todo eso me hizo mi hermano ojo que hablo del pasado no hablo de alguien que es así continuamente y recuerdo a veces de hecho esto me dolía pero yo incluso exageraba el daño que me hacía mi hermano sólo para que yo pudiera tener la oportunidad de ser ayudado por mi madre y ser consolado por ella pero ahora con allah en mi pensamiento subhanahu wa ta'ala aquel que perdona el que nos muestra misericordia el que absuelve allah lo compensará en el día del juicio su ajar está con allah subhanahu wa ta'ala imagina que fuera allah quien te consolara ni siquiera se trata de la recompensa sólo piensa en la emoción el sentimiento a quién más te gustaría quejarte a quién más preferirías que se pusiera de tu lado prefieres a alguien mejor que esté de tu lado que allah subhanahu wa ta'ala y por supuesto recordad man la yarham la yurham aquel que no muestra misericordia dios no le mostrará misericordia ya que si somos capaces de tener misericordia y que les perdonen y les disculpen acaso no aman ser perdonados por dios y seamos sinceros si hiciéramos responsables a cada persona de los males que nos hicieron por sus faltas dios todopoderoso es mucho más capaz de hacer lo mismo con nosotros pero en el momento en que aprendamos a ser indulgentes y a perdonar por nuestro propio bien en esta vida y en la última allah subhanahu wa ta'ala hará que nuestra situación sea cómoda y fácil en el día del juicio así que os suplico queridos hermanos y hermanas hablo de si hay alguien que os ha dañado en el pasado deja el rencor destruye todos los recuerdos malos de esa persona y sabes que si eres lo suficientemente fuerte como para acercarte a esa persona y decirle te perdono con una gran sonrisa en tu rostro abrazar a esta persona y decirle todo ha terminado es agua pasada no te guardo rencor si muestras a esa persona que eres mejor que eso que estás por encima de ese dolor eso te dará satisfacción luego invoca a la subhanahu wa ta'ala y dile oh allah perdone a esta persona renuncie a mi derecho porque sé que eres todopoderoso y que por ello me vas a dar algo mejor en el día del juicio algunas personas viven una vida miserable son infelices porque no pueden controlar su rabia es como un sentimiento que les come por dentro sin ser capaces de combatirlo tanto es esto que estas mismas personas lo reconocen suelen decir no puedo eliminar la rabia que siento me apuesto a lo que quieras que allah no me perdonará porque soy una persona que se enfada rápido soy incapaz de perdonar los sahabas radiallahu anhum se enfadaron mucho cuando tuvo lugar el pacto de judaibiyah sabes lo que dijo allah sobre la rabia y el enfado que sintieron allah dijo él es quien hizo descender el sosiego en los corazones de los creyentes él hizo descender el sosiego la calma y la tranquilidad desde el cielo a los corazones de los creyentes el sentimiento de tranquilidad no viene de ti no viene de ti porque nosotros no podemos tranquilizarnos solos la madre del profeta musa moisés se iba a morir de lo nerviosa que estaba tenía tanto miedo cuando tuvo que dejar a su bebé en el agua allah dijo sobre esto de no haber sido porque tranquilice su corazón allah fortaleció su corazón porque si no ella era incapaz de hacerlo tenía tanto miedo estaba tan asustada por lo que podía pasar por eso hay algo que se llama intervención divina que te ayudará a curarte de las malas manías o pecados que cometes por ejemplo mucha gente le atrae el fasha lo inmoral o su punto débil es la ira el enfado porque no pueden controlarse algunas personas les supera la codicia están todo el rato pensando en el dinero no pueden hacer nada por cambiar eso la solución de todos estos problemas viene de allah así es como nos abre el cielo el cielo se abre para solucionar todas esas cosas que están dentro de nosotros para solucionar todo lo perjudicial que hay dentro de nosotros mismos te limpia como el agua que limpia la tierra dice allah y os concederá numerosas propiedades y muchos hijos pero no solo eso allah dice como también os concederá jardines y ríos allah tendrá preparado para ti jardines y ríos esta es la forma en la que allah te está diciendo te daré lo que quieras solo tendrás que buscar el perdón solemos pensar que cuando alguien busca el perdón de allah solo obtendrá eso pero no es así allah nos está diciendo que cuando pides perdón no hay nada que no te dé es como si pidieras todas las cosas que quieres al mismo tiempo simplemente pidiendo perdón lo conseguirás todo cuando pides perdón allah te lo da todo dinero hijos el cielo se abrirá para todos tus problemas jardines ríos todos los problemas con la orden de allah desaparecerán normalmente una persona podría pensar que cuando pide perdón a allah esto le ayudará en su ajra es decir les ayudará en la siguiente vida estas alías nos dicen que allah no solo nos ayudará en el ajra nos ayudará también en esta vida en el dunya piensa sobre el hajj una de las principales razones por la que vamos a la peregrinación es que nuestra peregrinación sea aceptada y nuestros pecados perdonados empezamos un nuevo comienzo esta es la razón por la que vamos tienes que pasar frío y enfrentar dificultades incluso en el mismo hajj luego avanzar en multitudes por donde lo hace la gente e implorar del perdón de allah es decir la esencia del hajj es buscar el perdón este es el objetivo principal de hecho en el hajj que es lo que pedimos a allah en cada tawaf en cada vuelta hacemos la misma súplica es un dua del corán en él se describe qué deberíamos hacer cuando estemos allí señor nuestro danos bienestar en esta vida y en la otra o sea pedimos a las cosas buenas para esta vida que nos garantice la siguiente esto existe y lo puedes conseguir siempre que pidas perdón de forma sincera al lado dice acaso piensan aquellos cuyos corazones están enfermos que dios no sacará a la luz su sentimiento la palabra adhagan viene de dagan o digan en árabe los lingüistas argumentan que significa al hakat o al bagda o al adawah o sea que podría significar resentimiento malestar despecho hacia alguien y allah dice en esta ley ya que la gente que tiene esta clase de sentimientos tiende a esconderlos como cuando alguien te saluda con una sonrisa y te da el salam te abraza y te pregunta qué tal va todo pero alberga en su interior un sentimiento de malestar hacia ti un rencor un resentimiento contra ti porque guardan en su interior un malestar por algo que dijiste y durante mucho tiempo se lo guardan sin decirte nada y tú no tienes ni idea ninguna pista que sienten esto en tu contra y de hecho ese malestar aparece cuando están con otras personas cuando están entre amigos y hablan sobre ti y dicen cosas sobre ti a tus espaldas pero cuando están delante tuya todo está bien simplemente hacen como si todo estuviera bien y allah reprende este comportamiento lo más llamativo es que allah lo describe como una enfermedad en sus corazones como una enfermedad espiritual puedes pensar que esta enfermedad del corazón ocurre sólo cuando alguien no se acuerda de allah cuando alguien se vuelve descuidado avaricioso o materialista y no es todo lo espiritual que podría ser no es sólo eso porque en esta ley ya parte del significado es sobre la gente que tiene una enfermedad en su corazón la gente que guarda resentimientos hacia los demás en su corazón gente que alberga malestar en su corazón contra otros subhanallah esto es una enfermedad espiritual pero no sólo una enfermedad realmente creéis que son capaces de ocultarlo en la new creyallahu adhanahu acaso piensan aquellos cuyos corazones están enfermos que dios no sacará a la luz su resentimiento al la sacará a la luz todas estas formas de resentimiento de un modo u otro no importa lo mucho que lo quieran disimular y cuanto quieran ocultarlo porque tengan alguna intención oculta algún interés o que crean que no sea lo mejor para ellos que la gente conozca sus sentimientos no importa porque aún así allah lo saca a la luz otra cosa tú no tienes por qué sacarlo a la luz y nadie más tiene que exponerlo será allah mismo en el momento adecuado quien lo hará en la circunstancia adecuada en la que su rencor su resentimiento y su despecho se descubran y entonces verás las cosas tal y como son realmente subhanallah allah creará esas situaciones y no penséis que esto es en plan mientras veo este vídeo ya tengo a alguien en la cabeza que se comporta así y decimos allah hará que se descubra algún día bueno allah no ha mencionado que debas asumir esto de los demás y hacer suposiciones se trata más bien de que cada uno mire en su interior os contaré algo muy interesante que he aprendido en la vida y que fue inspirado por esta aleya tengo una regla es que a veces tenemos amigos que dicen cosas que nos hacen daño pero no dices nada sino que te lo callas y lo guardas dentro de ti sin dejarlo pasar y va pasando el tiempo y tú todavía guardas dentro de ti aquello que dijeron y eso genera una rotura en la relación con ese amigo o ese familiar o con quien sea pero no lo sacas a la luz y por eso tengo una regla personal que recomiendo cuando suceden estas cosas no debes callarte debemos ser cariñosos transparentes y honestos en las relaciones que tenemos pero si alguien te dice algo que te hiere y lo guardas dentro por mucho tiempo no dejes que se convierta en una enfermedad en tu corazón házselo saber dile algo como mira dijiste esto y me ha dolido lo he guardado durante mucho tiempo pero no sé si puedo guardarlo más realmente quiero que lo sepas de hecho esto me ha sucedido y lo he aplicado con algunos amigos y algunos socios que dijeron o hicieron algo que me hirió personalmente y me lo guardé durante años y es que decidí hacerlo porque me comentaron algo como sabes ya no me llamas tanto como antes y en vez de darles alguna excusa en plan si es que ando muy ocupado pues en vez de eso decidí decir sabes tienes razón no te he llamado porque esto me dolió realmente y no tenía ganas de llamarte quieres que hablemos sobre ello si hablemos y estuvimos hablando durante 30 o 40 minutos y resolvimos el problema de hecho a raíz de esa conversación nuestra relación llegó a ser mejor que antes porque decidí ser transparente y no guardarlo dentro de mí no se trata de paciencia ni ser más o menos correcto sino de evitar que algunas enfermedades de nuestro corazón se hagan cada vez más y más grandes no somos ángeles no olvidamos las cosas que nos duelen por eso tenemos que resolver y está bien está bien que la gente resuelva sus problemas con los demás y tenemos que encontrar modos sanos para hacerlo que allah nos dé el coraje necesario para ser abiertos en nuestras relaciones y en nuestra comunicación sin ser ofensivos y que allah subhanahu wa ta'ala nos guarde de aquellos que albergan este tipo de sentimientos negativos hasta que allah los saque a la luz la primera gran rebeldía contra allah que conocemos en la historia es la rebeldía de iblis la cual está basada en la envidia en los celos decía él está hecho de barro porque merece él más atención que yo y así comenzó todo el primer crimen que tuvo lugar en la tierra cuando el ser humano llegó a ella fue el asesinato de jabil cometido por su hermano jabil que también fue por celos los celos pueden ser tan atroces y espantosos que incluso si eres el hijo del profeta ya cuba y tu hermano pequeño es un niño prodigio del que no sabes que sin ser un profeta aún él tenía cualidades de profeta puede llevarte al punto de estar dispuesto a asesinar a tu propio hermano los celos y la envidia no se deben subestimar pueden crecer dentro de ti o dentro de cualquiera es como un sentimiento de molestia por cierto el sentimiento es realmente como al kishr que significa literalmente una cáscara como el pellejo que te arrancas al rascarte se describe como un picor insaciable dentro de tu corazón como cuando un insecto te pica y sólo quieres rascarte para que pare pero cuanto más te rascas más te pica se supone que lo mejor es ignorarlo y dejarlo pasar la sensación puede volver pero debemos dejarlo pasar no rascarnos eso es el hasad al hasan rodillo la mano dijo nunca he visto a nadie que haga el mal y a la vez aparentar ser la víctima como alguien celoso alguien que es un malhechor provoca víctimas pero en este caso el celoso cree que es en la víctima y se toma la justicia por su mano él es el que hace maldades él es quien está siendo celoso pero en su mundo él es la víctima por eso existe una notable aleya para buscar la protección de allah concretamente podemos suplicar la protección de aquel que actúa por celos y del mal del envidioso cuando envidia es decir que le pedimos a allah refugio del envidioso y en especial cuando demuestran su envidia nos refugiamos en allah en ese momento los celos son una cosa muy muy seria que pueden llevar a problemas muy graves tanto en nuestra vida como en la de los demás y me gustaría tenerlo en cuenta y recordarme a mí mismo cuántas bendiciones me pierdo cuando me convierto en víctima de los celos cuando no puedo parar de pensar sobre lo que tienen otros o desearlo para ser claros deseas que nadie más lo pueda tener es que no sólo dices vale esta persona es muy fuerte ojalá fuera yo tan fuerte no 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 lo que piensas es tan malo como deseo que él enferme y yo me vuelva fuerte deseas que el otro no tenga fortaleza nunca más porque él la tiene espero que lo despidan los celos no sólo son vale él ha conseguido un ascenso espero que me asciendan a mí también no 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 es como espero que lo despidan y que me asciendan a mí eso es el hasad quieres verlo fracasar algo dentro de ti desea que fracase lo cual no hace bien a tu risk no te beneficia en nada pero de algún modo dentro de ti tienes esa sensación de que si fracasa o si sufre te haría sentir mejor de algún modo eso es el hasad sabemos de iblis que a la subhanahu wa ta'ala le dio un rango como a los ángeles entre los rangos más posibles de ibadah de allah pero fueron los celos lo que le llevó desde lo más alto a lo más bajo y más de los honores retirado y fundamentalmente causado por los celos la raíz de la causa auto asignarse un derecho que no le correspondía como resultado de los celos se cometió un crimen un asesinato que a la describen la siguiente aleya sobre este suceso al hablar de ello a la transmite que cualquiera de ahí en adelante que cometa un acto de homicidio es como si hubiera matado a toda la humanidad masacrado a toda la humanidad ese grave pecado se origina en los celos necesitamos identificar en nosotros mismos si sentimos esta enfermedad si siento en mí celos de alguien por cierto la gente tiene este sentimiento en todos los ámbitos no se trata sólo de dinero apariencia o en la familia esto ocurre incluso en el ámbito religioso cuando por ejemplo dicen oye conoces a este sheikh sabes quién es tiene muchas visitas en sus vídeos has comparado a sus seguidores con los tuyos y la otra persona reacciona diciendo cómo y eso y por qué en el congreso le han asignado el discurso de apertura porque le han asignado la sesión de máxima audiencia y amino y entre mezquitas podría ocurrir algo como oye en la otra mezquita recaudaron muchísimos fondos más que nosotros cómo es posible incluso estamos en la misma ciudad este tipo de rivalidad no sólo genera enemistad también celos porque están teniendo éxito dirán porque lo están haciendo mejor como veis esto puede darse incluso dentro de la religión se pensó que los vano israel serían de las primeras personas en creer dice el sagrado corán acaso pretendéis o creyentes que os crean porque se trataba de la gente del libro supuestamente reconocerían al profeta al igual que reconocerían a sus propios hijos pero no fue así que les impidió que fuera así en realidad fueron celos no podían aceptar que el favor iría a otra persona en vez de alguien entre ellos querían que la revelación fuese a ellos en vez de al profeta muhammad sallallahu alaihi wasallam no hay entorno en tu vida donde esto no pueda afectarte ten cuidado porque esto puede arruinar tu vida laboral tu vida empresarial tu vida familiar tu vida personal tu vida espiritual en tu vida social en cualquier entorno de tu vida esto puede afectarte 2 de las peores cargas con las que los seres humanos viven son el miedo y la tristeza miedo y dolor esas son las cargas más pesadas con las que viven los seres humanos a lo largo de su vida de hecho cuando allah envió a adam a la tierra le dijo cuando os llegue de mí una guía quienes la sigan no habrán de sentir temor ni tristeza en otras palabras allah sabía que en la historia de la humanidad desde adam hasta el último ser humano que camine por la tierra cada uno de ellos tendrá que lidiar con el miedo y la tristeza y que son estos sentimientos el miedo trata sobre lo que pasará en el futuro el miedo trata de si vamos a perder el trabajo de qué le pasará a mi madre qué le pasará a mi familia en el que dirán qué pasará mañana qué pasará con mi examen qué pasará con mi viaje qué pasará con esto qué pasará con lo otro esos miedos sobre lo que pasará en las siguientes horas o en los siguientes días el año que viene o en el futuro remoto esos miedos los más grandes o los más pequeños forman parte de nosotros forman parte de nosotros todo el tiempo desde que te levantas ya tienes miedo tienes miedo de llegar tarde al trabajo miedo de que se te haya olvidado algún examen que tienes que hacer o que no te dé tiempo a terminarlo todo ya sean miedos pequeños o miedos grandes el miedo es una parte constante de nuestra vida que siempre está ahí y aquello que tememos por ejemplo un estudiante que tiene miedo de suspender un examen se queda despierto hasta la hora del examen y ahí sólo hay miedo y miedo su corazón palpita rápidamente después hace el examen y desafortunadamente le dicen que ha suspendido en ese momento ya no siente miedo lo que siente es tristeza bueno siempre está el miedo de lo que te dirán tus padres pero mayormente se siente pena sentimos pena por lo que ya ha pasado así que el miedo es sobre el futuro y la tristeza viene del pasado sobre lo que ya ha ocurrido en el pasado y sólo porque algo haya ocurrido en el pasado no puedes decirle a alguien bueno ya ha pasado superarlo ya está hecho debería seguir con tu vida pues no ni tú ni yo ni nadie está en la posición de quitar a nadie el derecho de sentirte triste nuestro profeta salallahu alaihi wasallam continuó sintiendo la pena de la falta de hadija radiallahu anna durante años sentirse triste no es un indicativo de no tener fe suficiente el profeta salallahu alaihi wasallam tenía más fe que nadie y aún así se sentía triste yaquub alaihi wasallam perdió a su hijo yusuf alaihi wasallam y sintió tanta tristeza por ello lloró tanto tanto que sus ojos se volvieron blancos sus ojos se volvieron blancos por tanta tristeza y por eso tener estas sensaciones no quiere decir que no se tenga fe en allah saludar algunos no saludan lo has notado en este momento estamos en la mezquita sabías que algunos asistentes no se habrían saludado ni siquiera la persona que tienes a tu lado saluda no se saludan existe una narración de un hadith que explica quién debería saludar primero como norma general el que va pasando debería saludar a los que están sentados los que están en minoría deberían saludar al grupo más grande y así sucesivamente el joven debería saludar al de mayor edad pero a veces la gente no saluda simplemente pasan de largo los miramos y decimos no saludan que arrogantes deja de decir eso y tú podrías haber saludado y te dices pero no debía saludar porque yo soy mayor que él el hadith dice que el más joven debe saludar al de mayor edad toda esa discusión interna es irrelevante porque el hadith dice el mejor de ustedes es aquel que comienza con el salam dices assalamu alaikum no importa si te responden o no lo hiciste por allah tu recompensa está escrita cuando yo diga assalamu alaikum y me respondan wa alaikum salam o no me respondan alaikum salam mi recompensa está escrita ahora depende de ti obtener la recompensa porque debe molestarte si me respondes o no tal vez no me escuchaste y por eso es que el mejor es aquel que piensa positivamente y el que crean que los demás tengan una buena excusa porque tal vez estaban haciendo algo que no entendimos a este pensamiento se le denomina si ves a alguien haciendo algo y ese alguien no te ha respondido piensa tal vez no me escuchó quizás tenga un poco de cera en el oído bueno eso es un poco despectivo tal vez no me escuchó quizás hablé muy bajo o no saludé apropiadamente tal vez pensó que estaba saludando a otro todos esos tal vez te llevarán al jannah porque porque son suposiciones buenas pero si lo ves y piensas no me escuchó fuerte y claro no quiso saludar arrogante a este tío lo conozco desde hace muchos años siempre es así mira su cara o no eso te llevará a cosas peores la próxima vez que lo veas lo mirarás y ni siquiera querrás saludar también puede suceder con algún familiar cuando por algún motivo no se saludan que nos conceda facilidad que nos conceda bondad si no te devuelven el saludo a veces es difícil ya sabes vamos a la mezquita y somos como extraños si no devolvemos el saludo hacemos que la gente se sienta poco acogida que se encuentra en el lugar equivocado porque eres bienvenido mashallah es tu lugar todos somos parte de una gran familia como cuando sucede una calamidad atendemos a todos musulmanes o no alto bajo de la etnia que sea así deberíamos atender a todos y en buenos tiempos debemos atender por igual a cualquiera de la misma forma lo que significa que no importan sus rasgos la etnia de dónde vienen el idioma que hablan ricos o pobres no importa la religión etcétera todo eso no importa asegúrate de ser el mejor a veces ocurren conflictos entre musulmanes conflictos entre miembros de la familia entre hermanos entre cónyuges ocurren divorcios y también ocurrió algún conflicto entre los sahaba los compañeros del profeta sallallahu alaihi wa sallam ambos tenían razones el uno contra el otro y ambos desarrollaron resentimiento el uno hacia el otro esto pasó si hubo incidentes incluso en la época de los sahaba creemos que eran un pueblo unido y que nunca hubo rencor entre ellos pero hubo incidentes en los que incluso el muhajirún y el ansar que lucharon codo a codo que fueron juntos a batallas y lucharon como hermanos uno al lado del otro se pararon de vuelta junto a un pozo para beber agua y uno empujó accidentalmente al otro y comenzaron a golpearse entre sí esto ocurrió y ocurre este tipo de cosas a todo tipo de personas debemos saber que los malos sentimientos hacen enfermar este tipo de sentimientos penetran profundamente en nuestro interior y echan raíces eso es algo que ocurre como por ejemplo medita en lo siguiente los hermanos de yusuf alaihi salam que le provocaron tanto dolor a la familia durante años y finalmente cuando la familia se reunió se disculparon por todo lo que hicieron se disculparon ahora el istighfar cuando allah perdona es diferente a cuando una persona te perdona si allah acepta tu arrepentimiento acepta tu teuba y te perdona todo aquello de lo que pedías perdón se borra se elimina desaparece en cambio si a una persona que has perjudicado durante 10 años le pides perdón con lágrimas y tal y esta persona te perdona significa que olvidaría esos 10 años no puede que un recuerdo regrese y te haga daño de nuevo por supuesto no por perdonar se borra lo vivido no no funciona de esta manera entre nosotros porque los seres humanos no son capaces de perdonar a otros seres humanos del mismo modo en que allah puede perdonar el perdón de los seres humanos es una cosa y el perdón de allah es otra cosa muy diferente y a veces hay personas que son incapaces de perdonar de hecho yaqub les dijo a sus hijos pediré a mi señor que os perdone pidió a allah que los perdonará porque el perdón de dios es infinitamente mejor incluso hubo un caso en el que le pasó al profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam el que es misericordia para toda la humanidad para todas las personas cuando su propio tío hamza murió en batalla y hind cometió la atrocidad de morder pedazos de su cadáver y cuando mucho más tarde hind se convirtió en musulmana y aceptó el islam allah había perdonado todos sus pecados pero el profeta sallallahu alayhi wa sallam no podía ni verla él no podía verla porque lo que ella hizo dejó una profunda cicatriz cuando esto ocurre hay algo ahí un resentimiento no puedes simplemente deshacerte de él a veces estos resentimientos son como clavos en la armadura y te aferras a ese rencor a ese sentimiento como si fuera una especie de protección para mantenerte alejado de aquella persona que te dañó porque sientes que si bajas la guardia volverás a ser dañado que volverán a herirte una vez más entonces este sentimiento se convierte en una especie de mecanismo de defensa para ti cuando no entendemos estas cosas se nos ocurre acercarnos a personas que han sufrido años de abuso o han sido perjudicados de la manera más terrible y les decimos solo perdona está bien sin saber realmente cuál es la profundidad de la herida la gravedad del problema e intentamos animarle a perdonar y olvidar pero en realidad solo allah sabe quién es capaz y quién no y de hecho para los creyentes en realidad esta expresión es idéntica a la sura 7 cuando esto se reveló entre los sahaba hubo conflictos y ali radiallahu anhu solía hacer dua ya allah haz que yo y aquellos con quienes he tenido un desacuerdo haznos parte de este dua que este gilm se elimine entre nosotros así que esto es algo muy real de lo que no podrás deshacerte en este mundo el hecho de que cada vez que mires a la persona hacia la que tienes esos sentimientos la persona que te ha lastimado por la que sientes rencor o te causó ese dolor y que no eres capaz de olvidar que cada vez que lo veas te acuerdes y desencadenen esos recuerdos todas esas cosas toda esa carga que llevas dentro de ti eso que crees que te convierte en una mala persona en realidad no significa que tu corazón no sea bueno o que si realmente fueras un creyente deberías olvidar allah subhanahu wa ta'ala nos dio espacio para tener estos sentimientos incluso les dio a los profetas espacio para tener esos sentimientos y allah incluso nos dijo que esos sentimientos pueden volverse muy dolorosos pueden convertirse en una armadura pesada que siempre llevarás puesta porque cuando alguien lleva armadura no se siente cómodo estos no son sentimientos cómodos con los que guste vivir a un ser humano y es muy difícil desprenderse de ellos y puede empezar a pudrirse en tu interior también y allah dice sobre la gente del paraíso purificaré sus corazones del rencor que hubiera entre ellos eliminará cualquier malicia que tengan en su pecho purificará cualquier tipo de gil el gil es uno de los peores sentimientos la palabra gil también tiene otros significados y usos y por cierto gul viene de la misma palabra que significa hacer trampa para engañar a alguien o para tomar más de lo que le corresponde y estas dos palabras están relacionadas porque a veces sientes ese rencor hacia alguien porque crees que lo que hicieron no deberían haberlo hecho se llevaron más de lo que les correspondía o te engañaron de alguna manera o te decepcionaron de alguna manera o te hicieron daño de alguna manera así que esas dos definiciones están relacionadas entre sí ahora bien esta idea de que allah lo aleja de ti es bastante importante allah no habló de eliminar estos malos sentimientos sólo para la gente del paraíso literalmente dijo nazana que puede traducirse como sacar quitar arrancar desposeer la palabra nazah en árabe se usa para algo que se aferra algo como la carne al hueso que difícilmente se puede arrancar o como los hongos que crecen en los árboles y no se pueden quitar fácilmente eso es en realidad nazah la idea de arrancar algo que no sale fácilmente o como la acción de la extracción lenta de la miel a la que también se llama nazah la idea es que esto es algo que está dentro está muy profundo y sólo allah puede eliminarlo es posible que ni siquiera seas capaz de eliminarlo por ti mismo allah nos comenta en la siguiente aleja otra forma de expresar esto en árabe sería o sea que no habrá ningún gil ese día pero no no lo dijo de esta forma de la misma forma debes ser consciente de que aunque estés en condiciones de perdonar a alguien si lo has hecho si has perdonado entonces no te reproches si perdonaste pero no olvidaste porque perdonar y olvidar son dos cosas diferentes uno de los significados de la palabra shaitán que deriva de la palabra shata es en realidad lo que significa le encendieron o prendieron fuego en árabe literalmente la expresión estar en llamas se usa como una figura retórica que indica que alguien ha perdido los estribos que justifican su mala conducta por haber perdido los nervios y también cortar una conversación y así sigues con lo que estabas haciendo como cuando tu madre dice que dejes de jugar a los videojuegos y tú dices déjame y te vas entonces tu madre te dice hijo pero no te pongas así está bien ven vuelve y le dices no mamá siempre me estás interrumpiendo para mí esto es muy importante ya sabes mi propósito en la vida es ser el mejor jugador en el fortnite o algún juego de esos sabes te escondes justificas tus malas maneras porque te has encendido y te haces el duro para que nadie te corrija y si alguien intenta darte un consejo tú dices eh sí sí lo que sea lo que tú digas no voy a volver no necesito tus consejos verdad esto es el shaitán esto proviene del shaitán cuando eres incapaz de aceptar un consejo incapaz de corregirte sólo te enfadas y te enfadas ayer di una jutba estaba muy satisfecho conmigo mismo normalmente creo que mis jutbas pueden mejorarse pero ayer fue diferente tenía mucho sentido me entiendes me dije ok esta me ha salido muy bien alhamdulillah pero alguien se me acercó y me dijo tu jutba no tiene ningún sentido no tenía contenido no entendía nada de lo que estabas diciendo era completamente inútil fue terrible tienes la obligación de hablar con claridad a la juventud no conectaste con la juventud en absoluto tu jutba fue horrible y le escuché y dije está bien tienes alguna sugerencia y dijo sí tengo muchas sugerencias y mi familia me estaba esperando estaban en el coche los niños se pusieron de mal humor y todo estuve con esta persona 30 minutos y me dio sugerencias y las escribí las escribí literalmente las apunté en mi teléfono las guardé y aún las mantengo y no estaba de acuerdo con alguna cosa pero otras sí así que hay que aprender a aceptar las críticas eso es lo correcto yo no dije perdona acaso tú estás en youtube así que no os enfadéis cuando alguien os corrige relajaos sólo aceptadlo probablemente tengan razón porque aún sois muy jóvenes suplico para que podamos combatir los ataques del shaitán y llegar a un nivel en el cual seamos tan buenos combatiendo a shaitán que sus ataques más fuertes no afecten a nuestras vidas personales pero cuando nos referimos a la palabra de allah como os he contado al principio tenemos que aferrarnos a ello ya sabes no le dais importancia cuando viene shaitán mientras estáis hablando de allah porque no elevas la palabra de allah y luego las alejas debes sentirlas ya sabes tenemos que aspirar a ser de aquellos que allah azzawajal ha elevado de rango y que allah azzawajal tome el bien de lo que hemos dicho y perdone lo malo que hemos dicho barakallahu fikum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh de la sirah la vida del profeta salallahu alayhi wa sallam hemos aprendido que el odio ciega a las personas hasta el punto de separar madres de sus propios hijos en una ocasión un salama una de las madres de nuestra umma la mujer del profeta salallahu alayhi wa sallam quiso realizar el hat la peregrinación mayor pero sus allegados evitaron que pudiera ir y la arrebataron a su hijo a su propio bebé la separaron y la encerraron lejos de su propio hijo durante muchos meses sin poder salir todo esto ocurrió por el odio que tenían a la nueva religión el islam y ese mismo odio irracional esa misma intolerancia y xenofobia podemos ver cómo ocurre hoy en día a nivel internacional lo vemos por ejemplo en las migraciones en esos controles de aduanas que han separado a miles de padres y madres de sus propios hijos incluso encerrando niños en jaulas y a día de hoy no sabemos cuántos niños han sido sometidos a abusos emocionales físicos e incluso sexuales no sabemos cuántos cientos o miles de niños aún no se han reunido con sus padres y madres en estos conflictos que ocurren en varios sitios del mundo hermanos y hermanas no podemos permanecer en silencio cuando en ciertos países se realizan estas barbaridades nuestro profeta salallahu alaihi wasallam dijo quien separe a una madre de su hijo allah lo separará de sus seres queridos en el día de la resurrección así que asegurémonos de no permanecer en silencio ante esta adversidad y denunciar este mal creo hermanos y hermanas que es verdaderamente terrible ver a estos agentes de la ley que probablemente también sean padres y madres obedeciendo este tipo de órdenes siguiéndolas ciegamente y esto debería ser también una llamada de atención para aquellos de nosotros que creíamos que los campos de internamiento de detención de contención de migrantes y todo esto no ocurría en nuestro tiempo y no sólo eso sino que son peor de lo que pensábamos algunos si una fuerza de seguridad es capaz de seguir órdenes a ciegas para separar a niños indefensos de sus madres denúncialo en algunos países vemos cómo persiguen y arrestan a personas porque simplemente practican el islam denúncialo crees que se debe permitir que se persiga a ciertas personas sólo por su etnia denúncialo y cuando les pidan más que perseguir y arrestar esto es lo que vivimos los musulmanes y otras minorías y hemos podido ver cómo ocurría esto lo mismo en la sirá el imam al junaid dijo que en su camino espiritual aprendió a base de observar a un gato que vigilaba el agujero de un ratón observó que el ratón era como el ego cada vez que aparecía el gato lo eliminaba de un zarpazo así que cada vez que el ego quiera sumarse en tu personalidad para salir para que se haga más fuerte y grande dale un zarpazo no le des ninguna excusa porque siempre será tu enemigo siempre da igual que historias te cuente siempre va a ser tu enemigo y por tu bien sin excepción dale un zarpazo cuando lo hagas sentirás satisfacción y no será la satisfacción que tu ego te prometió será un sentimiento auténtico y duradero cuando lo consigas descubrirás que las cosas se vuelven más sencillas y eso es parte de la bendición de ramadán que mientras ayunamos y hacemos este gran esfuerzo otras cosas se vuelven más fáciles en que otros meses del año vamos a la mezquita y rezamos una raca seguida de otra y otra y otra escuchando solo el sonido del aire acondicionado y el de la multitud eso es entrega a la fe ramadán nos hace más fuertes pero por qué exactamente porque hacemos mucha esa lucha contra nosotros mismos lo cual es una lección importante para aplicar el resto del año a quienes se esfuercen por mi causa es decir si hacemos ese esfuerzo por atrapar al ratón ahuyentarlo superar a nuestro ego y eliminarlo eso es y como dice el imán junaid las cosas se volverán más fáciles para nosotros todas las cosas que tenemos en nuestra religión que son muchas y muy buenas serán más fáciles de llevar a cabo haremos de los límites que establece a la nuestras propias barreras naturales y jamás se nos pasará por la cabeza acercarnos a ellas porque disfrutaremos de la guía y obtendremos satisfacción interior quien cubra sus pecados con esfuerzo superando a su ego y cumpliendo con el propósito de la creación y eso lo que significa es que superar nuestro ego y lo que somos realmente nos abrirá los ojos empezaremos a ser nosotros mismos no es fácil porque el ego siempre quiere estar por encima del musháhada quiere aplastarla eliminarla que no se asome que quede oculta la musháhada significa aquí observar con detenimiento el entorno pero apreciando la creación de allah sus actos su belleza su majestuosidad sus órdenes en todo teniendo una visión muy profunda y extraordinaria de las cosas eso es lo que significa musháhada no ver el mundo sino la creación ese es el regalo del musháhada y ahí es donde deberíamos intentar llegar durante ramadán alcanzar a ver las cosas de una forma diferente por ejemplo un árbol del que podemos coger fruta bien pues pregúntate qué es el árbol quién ha hecho el árbol por qué sigue este orden de crecimiento a qué obedece esta cosa tan extraordinaria por qué es tan bonito eso es musháhada llegarás a ello desde el musháhada que allah subhanahu wa ta'ala haga de nosotros en estos tiempos difíciles gente que busca el perdón que nos haga gente agradable gente que supera su ego en vez de señalar los egos de los demás y que inshallah nos conceda musháhada para que nuestro din y nuestra dunia sean placenteros y que apreciemos la creación de allah en todas las cosas qué nos enseñó el profeta muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre la pereza y cómo podemos llevarlo a la práctica en nuestro día a día menciona esta súplica el profeta muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionó esta dua para vencer la pereza lo hermoso de esto es que cuando nos enseña un dua para suplicar a la que nos proteja de algo nos enseña a la vez que esto es una enfermedad y además de mencionar la súplica el profeta muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que también hay que actuar siempre en consecuencia de modo que no hay que simplemente mencionar la súplica evadirse y desentenderse del asunto pensando que no hay que que las cosas van a mejorar la dua es una de las partes para que el cambio se produzca en tu vida también es necesario que actúes verdad ata tu camello y confía en allah tal y como nos enseña el hadith bien y cuáles son los consejos prácticos para aumentar los niveles de energía y vencer la enfermedad de la pereza el primer consejo que puedo dar es que debemos analizar nuestro hábito de sueño porque si deseas tener un día exitoso debes asegurarte que te acuestas temprano la noche anterior muchas veces por estar enganchado a las redes sociales internet a los smartphones tablets películas videojuegos y todas estas cosas es realmente difícil irse a la cama a tiempo porque siempre estamos viendo algo en el móvil o viendo netflix o jugando un videojuego o enganchado a ver los deportes viendo todos los tipos de competiciones todo esto lo único que hace es reducir tus horas de sueño y luego tenemos que despertarnos para ir a clase o el trabajo y evidentemente tenemos que despertarnos para el fetcher por lo que nuestro rendimiento al día siguiente disminuye considerablemente porque no tuvimos suficiente tiempo de descanso para revitalizar nuestro cuerpo la noche anterior como podemos irnos a la cama a la una a las dos o a las tres y luego despertar a las seis de la mañana para el fetcher esto no es un plan que realmente se pueda cumplir y muchas veces la gente aquí fracasa verdad e incluso si se despertara para el fetcher podría no ser de calidad debido al excesivo cansancio recuerda el objetivo del rezo es tener un rezo de calidad se sobreentiende que ya que uno se esfuerza en ocupar unos minutos de su tiempo en realizar la oración que menos que se esfuerce en que sea una oración de buena calidad alabando a Allah subhanahu wa ta'ala en cada uno de los rezos diarios Wallahi cuanto más envejeces más te das cuenta de lo cierto que es esto necesitas descansar bien por las noches porque el día siguiente puede ser muy largo verdad cada día es un día en el que puedes conseguir algo y cada día en la vida de un musulmán es mejor que el anterior incluso si cometemos errores aprendemos que no querremos cometer los mismos errores al día siguiente verdad por ejemplo si pierdes el rezo del fetcher un día déjalo en el pasado continúa trabajando duro haz tauba arrepiéntete pero asegúrate de no perderlo también a la mañana siguiente y cómo puedes hacer esto prácticamente es acostarse a tiempo el segundo consejo es que el profeta el profeta muhammad sallallahu alaihi wa sallam aconsejaba siempre estar en forma y tener una buena condición física ya sabes los sahaba los compañeros solían luchar el profeta sallallahu alaihi wa sallam solía hacer carreras con su mujer y corrían juntos las carreras son divertidas y también es ejercicio no puedes correr si no estás en forma verdad así que solía salir al desierto y correr con su esposa a isha radiallahu ta'ala anha que no solo lo predicaba también procuraba siempre tener una buena condición física y esto forma parte de tener un estilo de vida saludable para que siempre tengamos energía suficiente durante el día si alguien no está en forma es como si tu coche no estuviera en buenas condiciones no rendiría bien entonces si tu cuerpo está en mejores condiciones si te cuidas si haces ejercicio funcionará mejor a lo largo del día esto no significa que necesariamente debas acudir al gimnasio seguramente haya parques cerca de ti incluso si no vas al parque puedes dar varias vueltas a la manzana con 15 o 20 minutos diarios caminando de una forma rápida a veces podría ser suficiente si sales a correr durante 20 minutos al día tal vez 3 o 4 veces a la semana ya estarías cogiendo un buen hábito sin embargo hay algo muy importante que debes saber si comes una buena cantidad de comida asegúrate de no dormir justo después debes asegurarte de que harás algo activo después como por ejemplo dar un paseo con la familia o amigos este sería un buen hábito para gastar algo de calorías si no haces esto vas a desarrollar un mal hábito te entrará la pereza y no es positivo para tu energía así que asegúrate de estar en forma asegúrate de estar en buena condición física inshallah la última parte de la que quiero hablar es el problema que tenemos los musulmanes son nuestros hábitos alimenticios nuestro excesivo consumo de alimentos muchos musulmanes tienen una cultura de compartir comida y a veces cocinan en exceso y sin moderación por miedo a que alguien se quede con hambre la cocina árabe en general es muy sabrosa pero en ocasiones se abusa de la comida frita mucha comida pesada en aceite alta en grasa y alta en carbohidratos comemos mucho arroz demasiado pan y mucha carne quiero decir conozco algunas familias mashallah que pueden comer carne a veces dos o tres veces al día eso es mucha carne y la carne excesiva puede tener un efecto perjudicial en tu cuerpo por la cantidad de carne consumida por eso es muy importante comer alimentos de alta calidad deberíamos asegurarnos de que la calidad supera la cantidad verduras de alta calidad fruta mucha agua nada de refrescos azucarados esas cosas no son buenas para nadie si quieres tomar algo dulce puedes hacer algo en casa un zumo exprimido de naranja es mejor para ti que una taza de café incluso te ayuda a mantenerte despierto debido igualmente a los azúcares naturales de la fruta así que asegúrate de comer sano ahora bien hemos hablado a lo que se refiere a la calidad pero ¿qué hay sobre la cantidad? el profeta muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos enseñó en un hadith muy famoso que el estómago debe ocuparse de un tercio de comida un tercio de bebida y un tercio vacío para facilitar la respiración el profeta muhammad sallallahu alaihi wa sallam en realidad aquí nos está proporcionando el límite máximo de consumo la máxima cantidad de comida que debes ingerir debe ocupar un tercio de tu estómago un tercio de cantidad de líquidos y el tercio restante vacío esto no quiere decir que tengas que comer hasta esa cantidad sino que es lo máximo que debes comer ahora tal vez pienses si solo como esa cantidad entonces tendré que comer con más frecuencia ¿verdad? y para eso estoy muy ocupado durante todo el día no puedo comer con tanta frecuencia hay estudios científicos que demuestran que comer comidas más pequeñas con más frecuencia a lo largo del día es mejor para tu salud y mejor para tu metabolismo afectando positivamente así a los niveles de energía o sea que incluso si tienes que hacer comidas más pequeñas con frecuencia durante el día es mejor es más saludable para ti y te ayudará a cuidar tus niveles de energía cuidando así de la enfermedad, de la pereza insha'Allah insha'Allah